Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al programa de Vencedores Jóvenes, es un gusto estar nuevamente acá con ustedes, compartiendo un jueves más, un programa más, un tema más. Los invito a que se queden hasta el final del programa, creo que hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante que siento que va a aportar mucho a nuestras vidas y que tal vez pueda ayudar a más personas, así que también te quiero invitar a que lo puedas compartir con tus amigos, con tus hijos, quizá con tus primos, con tus compañeros, no lo sé. A quien tú quieras compartirte que creas que el tema de hoy le puede ayudar, el tema de hoy lleva por nombre el reto de hacer las cosas bien y creo que muchos nos hemos retado en algún momento a hacer las cosas bien, ¿no? Aunque muchas veces tal vez no lo logramos, pero es parte del proceso, es parte de ir creciendo y pues de eso vamos a estar hablando hoy y también gracias a todas las personas que se están conectando ya. Los invito a que también puedan dejar sus comentarios en la cajita de comentarios en Facebook. Si te quieres unir a la sala de acá, es un de los privilegiados, nos puedes escribir a través de WhatsApp, en la página aparece el botón. También te invito a que nos puedas seguir en todas nuestras redes sociales, que son esta plataforma de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Es un placer estar nuevamente acá con ustedes. Así que antes de ir, antes de empezar con el tema que lo traen dos jóvenes muy talentosos el día de hoy, quiero dejarle el tiempo a Millie que nos va a dar una opinión antes de que empecemos el tema. A ver Millie, ¿qué se te viene a la mente o qué pensás tú cuando escuchás el nombre del tema? Hacer las cosas bien, el reto de hacer las cosas bien. Adelante Millie. Parece que Millie tiene problemas con su micrófono. Entonces vamos a ver a qué más le podemos preguntar. A ver, está Marco por ahí. Marco, si estás por ahí, encendé tu cámara, te quiero preguntar. ¿Qué pensás tú cuando escuchás el nombre del tema? El reto de hacer las cosas bien. No sé si Marco estás por ahí. Sí, buenas noches jóvenes, buenas noches, pensadores. Sí, pues lo que pienso sobre el tema es que retarnos a hacer las cosas bien, no todas las cosas las podemos hacer bien, no somos perfectos, ¿verdad? Pero sí podemos tratar de hacerlas bien con la ayuda de Dios y de los demás, ¿verdad? Pues eso es lo que pienso yo. Buenísimo, Marco. Muchas gracias por tu opinión. Ahora quiero dejarle el tiempo a mi compañera de conducción el día de hoy, a Sam, que nos presente, al joven que nos va a compartir el tema del día de hoy. Así que Sam, el tiempo es tuyo y luego vamos con los chicos. Hola, buenas noches. Yo les presento, hoy es el tema, el reto de hacer las cosas bien, y el tema lo trae Luis y Caleb. Eso, estamos estrenando equipo de host. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Ahí estamos. Nos está apoyando parte del equipo y creo que nos alegra mucho estar hoy una noche más, como decía Mayuri, gracias por aperturar este espacio de jóvenes. En realidad hoy me encuentro en Zona Cafetería, un espacio publicitario ahí para cuando quiera invitarnos. Aquí en Backstage tenemos a Caleb también y tenemos ahí a todas las personas y los jóvenes que nos acompañan todos los jueves a las 7 de la noche. Hoy tenemos un tema muy interesante, el reto de hacer las cosas bien. Creo que la pregunta principal que nos podemos hacer en realidad es, ¿qué es hacer las cosas bien? ¿Y qué tipo de cosas podemos hacer nosotros como jóvenes? Constantemente podemos vivir una vida, podríamos llamar, de retos. Y es algo que decimos constantemente, los jóvenes vivimos retos. Y si hablamos como vencedores del alcoholismo o vencedores jóvenes, creo que uno de los principales retos que nosotros podemos llegar a tener es no caer, o no llegar a consumir, a cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Pero tenemos mil y un retos. Y hoy como veo la zona llena, pues me gustaría preguntarle a las personas que nos están acompañando. Pero quiero devolverle un ratito el tiempo a Mayuri, que me pueda contar algunos de los retos que ella considera que ha tenido como jovencita, o como parte del equipo de vencedores. Cualquier reto que consideres que haya tenido. Creo que justo hablaba con Vale ayer, que en esta edad en la que estamos es cuando nos encontramos como que con el reto de tomar las decisiones que van a influir en nuestro futuro, como elegir qué vamos a estudiar en la universidad, o qué carrera vamos a seguir, etc. Y creo que, como también mencionabas acá, el reto de ser parte del equipo de jóvenes y vencedores, realmente ha sido todo un reto, porque creo que mes a mes nos retamos el invitar a más personas, el mantener el grupo de jóvenes activo. Entonces, creo que esos son algunos de los retos en los que me encuentro por ahora, y pues te regreso el tiempo. Gracias, Mayuri. Y creo que en realidad comparto ese tema en específico. En la edad, creo que Vale lo dijo una vez, que estamos en la edad donde en realidad nuestras decisiones van a afectar nuestro futuro a tal punto de que van a tomar, bueno, no van a tomar, van a definir quiénes vamos a llegar a ser. Pero muchas veces tendemos a decir que las decisiones que vamos a tomar son tan importantes hoy en día como jóvenes, que probablemente es incierto, probablemente sí es así. Sí, probablemente la decisión de la universidad, la decisión de qué trabajar, sí, trabajar, no trabajar. Hay muchas e infinidad de decisiones, pero el momento que tenemos que estar con nosotros jóvenes es hacer la vida. Y, bueno, en parte de lo que estábamos pensando, compartir el día de hoy a través de hacer las cosas bien, es que nos definimos a todo. O sea, no solamente en la iglesia, no solamente en el trabajo, sino también en todo lo que nosotros hacemos, específicamente en nuestra vida. Pero algo que me gusta mucho recalcarle a las personas es en realidad que en todo lo que nos... Creo que también hay... Lo que me gustaría también escuchar a Marquitos. Marquitos, ¿has tenido algún momento como joven vencedor o como joven en general? ¿Qué consideras y puedas compartir con nosotros? Vamos a ver si Marquitos está por ahí porque se me escapó. ¿Marquitos? Creo que no. Bueno, pero yo creo que uno de los retos que he tenido yo en lo personal, como podría decir como joven, es querer hacer muchas cosas a veces. Creo que es algo que se escucha mucho y decir, bueno, quiero hacer aquí, quiero hacer allá. Muchas veces nos perdemos en el querer hacer las cosas. Pero tenemos, creo que el reto o de lo que queremos hablar hoy, esa fue la invitación como ustedes pueden ver ahorita en la pantalla, es el reto que nosotros tenemos es hacer bien las cosas, hacer, bueno, todo lo que hacemos en realidad es hacerlo de la mejor manera. Creo que podría compartir y decirles que todo lo que nosotros hacemos como jóvenes puede impactar para nosotros. A veces se nos olvida que todo lo que nosotros hacemos, como les decía al principio, va a tener una repercusión más adelante, de buena o mala manera, de una forma positiva o negativa. Pero, bueno, tal vez me gustaría que pudiéramos abrir un espacio, un diálogo en esta noche con las personas que se encuentran aquí en la sala, tal vez con mayor íbamos a ver un tomate. Pero parte de los retos que tú has vivido, me gustaría que nos contés cómo los has sobrellevado. Porque en realidad, más allá de hablar de los retos que tenemos como jóvenes de hacer las cosas bien, creo que es poder compartir con las personas que nos están viendo, de cómo sobrellevar y cómo hacer bien las cosas. Porque poder determinar es que las decisiones que voy a tomar, que van a ser en mi vida, me cuesta, o para mí es difícil hacer las cosas bien. Pero al día de hoy, ¿cómo consideras tú, Mayuri, que puedes sobrellevar estas decisiones o estas, sí, estas decisiones? Creo que es cuestión muchas veces de disciplina, pero no te voy a negar que también ha sido bastante difícil, porque también está como que la incertidumbre, el no saber qué va a pasar si me decido por tal cosa o me decido por tal cosa. O qué tal si en el proceso me canso y es como, no, allá no quiero seguir, tiro la toalla, aquí lo dejo. Creo que esa parte es bien difícil. Pero sobre todo, primero poner en Dios como primer punto, dejarlo en las manos de Dios y es como, si es tu voluntad, por favor, ayúdame a lograrlo. Pero también poner de mi parte y ser disciplinada, seguir insistiendo si de verdad lo quiero y siento que también es algún plan que Dios tiene para mi vida. pero como te decía, o sea, también está esa parte de el cansarnos o sentir que es imposible y pues para poder sobrellevarlo, eso va a seguir esforzándome, ser disciplinada y pues querer alcanzarlo, siento yo, es eso. Buenísimo, Mayuri, y en realidad creo que tienes mucha razón a decir esto. El dejar las cosas en manos de Dios, pero me gusta a veces como molestar con esto, decirle a las personas, no sé si se lo voy a dejar en manos de Dios, pero creo que hay una línea muy delgada en la que nosotros como jóvenes tenemos como parte esencial en lo que nosotros hacemos. está bien dejar las cosas en manos de Dios y eso es bastante válido, pero también Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, de las decisiones, de nuestras actitudes, de nuestra forma de recibir las cosas. Y para eso me gustaría también ver a ella, a Vale, que está muy emocionada a partir de día con nosotros, pero tal vez me gustaría que puedas compartir con nosotros algunos de los datos que consideras tú, que has tenido como jovencita, como parte del equipo de avanceadores. Hasta el día de hoy, solo que nos compartas si has tenido retos, puedes compartirnos unos dos o tres para poder dialogar de ella. Buenas noches, creo que a los retos todos vivimos de diferente tipo, nunca van a ser igual, el reto que yo tengo no va a ser el reto que tú tengas, y eso es lo que hace especial cada uno de los procesos que nosotros vivimos. Entonces, creo que los mayores que yo he vivido han sido estudiantiles. En algún punto he tenido algunas becas estudiantiles, y la gente a veces eso lo ve como malo, porque es como, ay, o sea, no sé por qué juzgo mucho esa parte. Y mantener tus notas y sobrellevar eso en un lugar estudiantil es un reto, es algo que te puede llegar a dañar, que te puede llegar a molestar, que te puede llegar a ser como de, lo quiero dejar, ya no lo quiero tener, mejor, prefiero ya no tenerlo, cuando es una oportunidad. Y muchas veces eso pasa. Un reto es una oportunidad para conseguir algo bueno, para conseguir algo que nos va a beneficiar, pero por el hecho de que lo que está a nuestro alrededor nos da cosas negativas, preferimos dejarla todavía tirada. Pero lo que a mí me ayudó a sobrellevar esto fue, a pesar de que yo soy alguien cero expresiva, era expresárselo a alguien más, el apoyarme o intentar apoyarme en alguien de mucha confianza. Yo sé que Dios es la mayor fuente de ayuda para nosotros, pero a veces expresar lo que estás viviendo con alguien más que ayuda a poder sentirte un poco menos cargado y aliviar de cierta forma la presión que estás viviendo. Muchas gracias, Vale, por esa participación. Se me lengua la traba. Creo que dijiste algo que me gustó mucho y en realidad es como el no desistir. Recuerdo que el pastor Harry, nuestro pastor, nos dice algo constantemente y es algo que comparto mucho. Y es que dice que en medio de nuestras pruebas hay dos resultados, positivo o negativo. Saliste bien, saliste mal, saliste aprobado, saliste reprobado. Y es bien interesante cómo nosotros podemos decir, bueno, dentro de las pruebas que yo estoy viviendo, he salido aprobado y reprobado. Porque el reto que tenemos o el mensaje que queremos dejar en esta noche es que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que queremos hacer es que el reto es hacerlo bien. Pero siempre cuesta. O sea, no es fácil decir, ah, bueno, es que, pues ya vale, vale, los problemas que tenemos los reyes. Son fáciles, porque al final es su experiencia, su forma de ver las cosas y puede decir, sí, a mí me está costando mucho. Como dice Mayuri también. Probablemente lo que ella está viviendo, para mí puede ser, ah, sí, es fácil, porque está ayudando por esto. Pero en realidad cada quien vive un proceso, como hablamos aquí en Casa de Transformación. Pero me gusta pensar en realidad que el proceso que tú estás viviendo y el que estoy yo viviendo es para que podamos ser formados según lo que Dios desea para nuestras vidas. Hace unos días hablaba con mi mamá y ella me decía, este versículo que escuchaba mucho, dice, todas las cosas nos ayudan a bien para quienes amamos a Cristo. Pero no seguimos leyendo lo que dice, que es algo bien importante. Y dice, según el llamado, según conforme fuimos llamados. Entonces, el llamado que tiene Mayuri, 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 es todo lo, según lo que Dios tiene para nosotros, según para nuestra vida. Entonces, el reto de hacer las cosas bien, no solamente es para persistir en lo que estamos haciendo, sino para llevarnos a lo que Dios quiere en nuestra vida, a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y eso lo podemos decir no solo en los jóvenes, sino también como veintedores. El propósito y el llamado que tiene cada uno de los que somos del equipo, de los que pertenecemos a vencedores, o hemos estado en alguna área, podemos decir, he vivido esto porque el Señor me lo está permitiendo. Y estoy pasando esto porque el Señor me lo está permitiendo, porque Él me llamó y Él me escuchó. Entonces, no solamente se trata de hacer bien las cosas, sino se trata de entender que el proceso que estamos viviendo, cada uno de nosotros, es para el llamado y el propósito que Dios nos ha dado. Como podríamos decir, el tema del día de hoy es propósitos y llamados, pero en realidad quisiera que pudiéramos entender que a lo que Dios nos está llamando y por lo que Dios desea en nuestras vidas es que hagamos bien las cosas. Y es un reto de todos los días. Y muchas veces pasa, como en el trabajo en general, en lo que nosotros hacemos, como hacer bien las tareas, hacer bien lo que nos piden, obedecer las responsabilidades que tenemos. Cada uno de los que estamos en esta sala puede decir, yo estoy viviendo eso. Y mi reto, al principio, es no solamente se trata de entender por qué no estaría así de esta manera, pero no sé si Vale seguiría por ahí. Es que yo creo que lo pago a la cámara, pero si seguís por ahí, me gustaría preguntarte cómo tú has lidiado y cómo has sobrellevado esto. Porque uno de los puntos que tú decías era el poder hablarlo. Y como decías, no soy una persona expresiva, pero el poder hablarlo me ha ayudado o me ha servido para afrontar este reto. pero más allá de cuando hablarlo, porque podría ser verdad, porque hablar no es el factor de hablar, pero ya se resumió, el reto, ya se resumió el reto, ya se resumió el problema. sino cómo tú has llevado a otro nivel esos retos que has vivido o de los que nos has contado para que nosotros podamos compartir de eso. Creo que también algo que me ayudó mucho fue fijarme de cierta forma que puedo aprender del reto que estoy viviendo. Si tú te fijas solo en lo negativo, vas a sentir y vivir más lo negativo. Si de cierta forma nos ponemos a ver ah, ok, quizás estoy pasando la del asco, pero puedo ver de cierta forma algo positivo de esto, puedo aprender algo de esto, puedo sacar algo bueno a lo que estoy viviendo o lo que más me repito yo es que cuando yo salga de este proceso, cuando yo salga de este reto, cuando yo supere este eslabón, voy a poder tomarlo como para poder ayudar a las personas que estén viviendo algo similar y basada en mi experiencia voy a poder a través de esto ayudar a alguien más y que eso le diga, mira, lo estoy siguiendo, ok, tranquilo, va a pasar un tiempo, te va a doler, pero al final lo vas a lograr y vas a salir adelante y me refería a hablar con alguien más es no solo necesidad de expresar sino también dejarte aconsejar porque a veces el escuchar de alguien más que ya lo vivió es como lo que mencionaba quizás yo ahorita puedo decir ya hay esta etapa y te quiero aconsejar te quiero escuchar es también viceversa que tú puedas escuchar y que tú puedas tener consejo de alguien que ya vivió algo similar o parecido y que tú puedas decir yo ya lo viví y también salí adelante y lo que me ayudó fue escuchar el consejo de alguien más escuchar de cierta forma que esto le funcionó a él que esto le ayudó a sobrepasar este momento quizás esa persona está pasando el divorcio de sus papás y ese es un reto para mí porque yo no me imagino una vida con mis papás separados entonces él me ayudó a sobrepasar esto porque ya lo había vivido o no sé tantas cosas que pueden pasarnos pero eso fue lo que me ayudó a mí bastante a entender que es necesario escuchar consejo y que también puedes aprender algo bueno en el proceso y mira no te pongas con él pero por qué estoy viviendo esto pero por qué a mí todas las personas en el mundo me pasó justo a mí yo cometí ese error al inicio y a veces todavía lo cometo y es recriminarte más y es hacerte sentir peor porque te sentís como la persona menos privilegiada del mundo como la persona que todo el mundo trata mal que todo lo malo le pasa nada más a nosotros pero en realidad no es así creo que también hay cosas buenas pero ayer escuchaba justo de nuestro apóstol Walter que decía antes de llegar a la línea de ganadores tienes que haber pasado por la estación de los perdedores entonces si ahorita estás en la estación de los perdedores tranquilo vas a salir de ahí y vas a poder llegar a la línea de los ganadores entonces sé paciente porque es difícil es complicado pero al final del día vas a poder tener la recompensa de ser paciente y de saber escuchar y de saber tomar lo bueno y volverlo como parte de lo más buenísimo vale muchas gracias justamente quería hablar de eso de lo que nos compartía nuestro apóstol Walter y me gustó mucho en realidad son estaciones son momentos que vamos a vivir tal vez el momento que estás viviendo ahorita decís no pero por qué lo estoy viviendo de esa manera y quería compartir esto porque me llamó mucho la atención como lo describía nuestro apóstol Walter y él decía si estás viviendo un tiempo malo en realidad solo es una estación o sea si estás viviendo escasez si estás viviendo algún momento muy difícil es solo una estación no se trata de que vas a vivir ahí pero el problema es que muchas veces nosotros nos acomodamos en ese mundo decimos ah no como él decía la pobreza quiero vivir en la pobreza toda mi vida y para ser de ti con esto a mí me llamó mucho la atención porque yo no yo no quisiera decir bueno es que aquí estoy bien quiero imaginar que hay mucho más allá el pastor el carrie lo dice también hay aguas más profundas pero cuando nosotros empezamos a hacer bien las cosas no solamente Dios nos bendice sino que también entendemos que hay un mundo más grande hay algo mejor entonces a través de lo que nosotros hacemos el hacer bien las cosas el reto de hacer bien las cosas nos trae bendición a nosotros porque no solamente estás aprendiendo a hacer bien las cosas estás tomando disciplina sino que también estás mostrando qué es lo que Dios puede hacer a través de ti y por eso creo que admiro mucho como el pastor carrie muchas veces nos llama la atención nos dice miren hay que hacerlo de la mejor manera nos reunimos cada cierto tiempo para poder ver cuáles son los puntos a mejorar y constantemente revisamos resultados y podemos decir bueno no lo estás haciendo mal entonces cómo podemos redireccionar nuestra vida o lo que estamos haciendo para poder hacer bien las cosas hoy en la mañana tuve la oportunidad de compartir con Casa de Transformación bueno aquí en Casa de Transformación con los con los jóvenes y personas que son que están viviendo con nosotros y que están en un proceso de transformación pero hablábamos acerca de Sansón y lo que Sansón vivió en realidad era parte del propósito de Dios y les comparto esto porque me llamó mucho la atención que Dios nos está llamando a hacer bien las cosas pero nos da la libertad de poder decidir y creo que eso es lo que me gustaría que podamos dialogar un poco más porque en realidad Dios te está permitiendo que hagas las cosas de alguna u otra manera que enfrentas que estudies que o descanso a tu papá son necesidades todos los días pero el reto que tenés ahora en adelante o el reto que queremos dejar el día de hoy es que puedas hacer bien las cosas y eso lo digo desde primeramente conmigo cada día es el reto de poder decir bueno estoy innovando estoy buscando hacer algo nuevo otro espacio publicitario en zona cafetería intentamos buscar también hacer esto y creo que Harry me lo dijo en algún momento y se lo digo así muy abiertamente porque me digo mira no te puedes estancar no puedes hacer lo mismo no se trata de siempre vivir con lo mismo porque siempre hay algo más entonces quiero quiero dejar esto en las personas que tal vez nos están escuchando viendo y es que busquen hacer bien las cosas no por el bien de los demás porque no se trata de eso se trata de que encontres que hay algo de excelencia en cada uno de nosotros en cada uno de ustedes hay una excelencia que Dios nos ha permitido pero me gustaría escuchar a cada uno de ustedes como definen o como bueno Mayuri ahí la veo muy emocionada ¿cómo consideras tú? no sé si escucharon ahí al fondo pero estaba en Mayuri estamos en la segunda de la vida entre Mayuri pero me gustaría escuchar a Mayuri que nos pueda decir bueno ¿cómo tú consideras o qué consejo tú podrías darle a las dudas para hacer bien las cosas no como consideras que tú lo has hecho sino ¿cómo crees que se pueden hacer bien las cosas? ¿a través de qué? ¡Uy! ¡Qué fuerte pregunta! Híjole es que es bien difícil porque muchas veces cuando nos encontramos en un reto y como ustedes mencionaban como nos decía el apóstol ayer en las temporadas difíciles muchas veces nos desanimamos y ya ni siquiera intentamos hacer las cosas bien es como bueno ya no se dio pues entonces ya no sigo yo creo que para hacer las cosas bien primero para crear algo para que vos digas yo me voy a poner este reto primero hay que creer en uno mismo o sea tenés que creer en ti y creer en que puedes hacer las cosas bien tener confianza en ti tener como el pastor decía ayer tener una buena una buena autoestima una buena mentalidad una mentalidad positiva a pesar de las adversidades y creo que también para que un sueño se cumpla pues primero hay que soñarlo para que algo se llegue a realizar no hay que no solo tenemos que pensarlo sino que tenemos que actuar para que las cosas se hagan porque no se van a hacer por arte de magia entonces yo creo que es fundamental tener confianza en uno mismo para hacer las cosas bien porque ponele un ejemplo vas a ir a un examen y pensás no yo siento que me fue re mal lo hice pero me fue re mal entonces ni siquiera buscaste hacer la cosa bien ni siquiera te esforzaste por estudiar y decir bueno me va a ir excelente entonces creo que la base fundamental pensaría yo es creer en ti mismo y pues no bajar la guardia pensaría yo a mi me gusta como hablar en números en realidad porque es algo que uno puede definir ah bueno para nosotros descubrir la realidad si estamos haciendo bien las cosas o no solamente cumplir el reto de hacer bien las cosas es a través de los resultados y cómo sacamos los resultados va a depender de lo que estoy haciendo pero si tú estás haciendo no sé vamos a hablar de contabilidad la contabilidad que es algo muy básico podemos hablar de podemos podemos sacar un resultado podemos decir bueno esto ese es el resultado que me dio el día de mañana al hacer otra vez el trabajo que tenga que hacer tengo que dar un mejor resultado entonces a través de la disciplina de hacerlo varias veces uno puede observar si lo está haciendo mejor entonces algo que me gusta y lo comparto mucho es a través del ejercicio aquí en Casa Transformación les encanta hacer ejercicio no sé por qué porque les da en una temporada de querer hacer ejercicio a mí no a los demás pero los resultados a través del ejercicio uno lo puede ver no solamente porque está más musculoso aguanta más peso su respiración va mejor sino que uno físicamente puede verlo puede decir bueno aquí estoy cumpliendo el resultado antes hacían 5 ahora voy a hacer 6 o antes hacían 10 ahora voy a hacer 20 pero a través de los resultados de hacerlo bien esa es la palabra hacerlo bien porque un ejercicio ustedes lo pueden hacer pero si no lo están haciendo bien no están cumpliendo en realidad o trabajando el ejercicio que deben hacer entonces ¿por qué decía todo esto? porque en realidad el reto que tenemos cada uno de nosotros los jóvenes de hacer las cosas bien es que va a traer mejor resultado probablemente vas a poder hacer algo y decís bueno ya salió la falla por ahí sacan la falla pero cuando encuentras que lo has hecho bien sabes que hay cosas mejores aún a mí me pasa mucho con la edición de fotos o videos y es como cuando miro que hice un trabajo digo ah bueno este me salió bien puedo hacerlo ahora mejor entonces porque estoy buscando hacer las cosas constantemente hacer trabajos el reto de hacer las cosas bien entonces quiero quisiera escuchar creo que por ahí también están Marquitos y Mili que son como uno de los más jóvenes dentro del grupo de vencedores si pudieran encender sus cámaras para poder conversar con ustedes y poder tener un pequeño diálogo pero me gustaría también escucharlos a ustedes a Mili bueno no sé si ya te funciona el micrófono para probar y no sé si ya me escuchan sí ahí estamos ya te escuchamos bastante bien gracias Mili me gustaría tal vez que tú nos puedas dar como no un consejo sino como como considerar tú que se pueden hacer bien las cosas cómo haces bien las cosas bueno pues algo que a mi parecer yo hago muy bien yo creo que sería dibujar pero principalmente para dibujar bien yo creo que me tomo mi tiempo no lo hago así a la a la corrida no hago hago mi tiempo para hacer el proceso de todo el dibujo porque para hacer un dibujo ya dependiendo tienes que hacer el boceto y luego estar dándole detalles entonces eso se necesita tiempo y paciencia creo que esas son las dos cosas que son muy importantes que hay que tener si queremos hacer las cosas bien porque si lo hacemos a la rápida o no tenemos paciencia yo creo que no nos van a salir bien yo creo que esos serían dos pilares muy fundamentales para hacer las cosas bien gracias Mili creo que tocaste algo que me dio mucho la atención y me pedí hasta ahorita el tema de la paciencia y y tomarse el tiempo o sea creo que es bien esencial el tomarse el tiempo de decir bueno tengo que hacer esto me voy a dedicar a esto creo que bromeaba también con la persona ayer y me decía que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez el tomarse el tiempo de nosotros poder hacer las cosas bien nos va a llevar a mejores resultados porque ya no lo estamos haciendo pero también me gustaría escuchar a Marquitos aparte de lo que ya hemos hablado me gustaría que nos puedas compartir que consideras que podemos hacer para hacer las cosas bien o como podemos hacer las cosas bien pues creo que una de las primeras cosas son caminar a la par de Dios de verdad porque él nos ayuda a hacer bien las cosas pues él él es algo bueno para nuestra vida él es la vida podemos decir pues y también hacer bien las cosas es pues por lo que pienso hacer bien las cosas podrías podría ser como por ejemplo por ejemplo hay algo malo en un camino y en el otro hay algo bueno entonces tenemos que dirigirnos hacia el camino bueno porque si vamos hacia el malo creo que vamos a hacer las cosas mal sería como caminar en el camino de Dios pues eso buenísimo Marquitos muchas gracias y es que a veces nos cuesta poder definir como si estamos haciendo bien las cosas si en realidad estamos encaminándonos de la mejor manera creo que vale no solo compartir el punto de que podemos hacer bien las cosas y que nos ayuda muchas veces a hablar con alguien para escuchar consejo sino también para que alguien nos pueda decir mira a mí me funcionó de esta manera tal vez te funcione a ti entonces muchas veces el tomar consejo nos va a ayudar a hacer bien las cosas nos va a poder llevar a hacer algo mejor pero también me gustaría que las personas bueno tanto como que están aquí en la sala de privilegiados para que puedan compartir con nosotros me gustaría también escucharlas pero no si estará por ahí para que enciendan su cámara y podamos escucharlas vamos a darles un ratito creo que no entonces me gustaría leer algunos de los comentarios en Facebook para poder escucharlos y también ver lo que ustedes están haciendo están compartiendo a la mañana ver qué es lo que nos dicen hoy pero si ahora estamos teniendo problemas técnicos también queremos invitarles ya que estamos muy a tiempo de que el 6 del mes de julio agosto 6 de agosto vamos a estar realizando la actividad de vencedores del hambre y del frío la actividad que en realidad nos gusta mucho ya que nosotros llevamos un mensaje de esperanza de amor y de lo que Dios nos está llamando a hacer si usted quiere ser partícipe de esta actividad le invito a que nos acompañe en realidad lo hacemos una vez al mes esta actividad es preciosa en realidad cada vez intentamos hacer las cosas mejor hacer las cosas bien todo lo que nosotros recaudamos a través de las donaciones intentamos repartirlo tomamos para que la gente vea en realidad lo que estamos trabajando lo que podemos llevar a esa esperanza saben o conocen en realidad de la así que si usted quiere ser parte de este evento le dejo la invitación al día 6 de agosto este octábado para que usted pueda ser partícipe pueda acompañar vamos a estar esperando a partir de las 4 de la tarde aquí en casa de transmisión zona 1 sobre la segunda avenida y décima calle pero quiero leer algunos de los comentarios y nos deja ver corta caballeros dice por ejemplo un empresario siempre le va a enseñar a sus hijos primero a trabajar la mayoría de las personas le dan las cosas a sus hijos sin que se esfuercen para conseguirlo todo dependen de cómo se nos enseñó me gusta mucho eso me gusta mucho porque hay una frase que dice no le des pescado enseñala a pescar para que cuando tú ya no estés él pueda hacerlo solo y creo que a eso se refería nuestro amigo Fer Caballeros y es que podamos aprender en realidad hacer las cosas bien así como decía Mili a mí me gusta dibujar me tomo mi tiempo soy paciente tengo que hacerle detalles pero puede aprender a hacer algo más puede aprender hacerlo de una mejor manera a través de alguien que sabe hacerlo porque yo no le podría enseñar a dibujar pero también dice la Kiddel vencedores avanza vencedores no se detiene vencedores jóvenes grupo uno presente y dice Fer Caballeros nuevamente a todos se nos enseña distinto como decía creo que Vale nos compartía también que va a depender mucho de nuestras vivencias de lo que hemos conocido y lo que estamos viviendo hasta este momento ¿verdad? pero quisiera ver los demás comentarios que no me deja ver en esta noche ahí está dice Víctor Elil pastor Víctor que nos ha es parte del equipo dice bendiciones jóvenes adelante el señor Perla también dice yes ustedes pueden jóvenes la juventud es la mejor es el mejor momento para hacerse una vida llena de amor y bendiciones de Dios Caled Martínez que se encuentra aquí con nosotros en Casa de Transformación dice bendiciones jóvenes vamos con todo Mike Mejía te mandamos un abrazo Mike en Vía Nueva gracias por conectarte en esta noche dice saludos cordiales y bendiciones Kenneth Romero que es uno de los jóvenes vencedores que en realidad te mandamos un abrazo que Dios te bendiga Dios te siga usando y sigas en la obra del señor nos dice saludos jóvenes vencedores Dios les bendiga no olvides quieren que esta casa es tu casa y cuando querrás estamos con las puertas abiertas para servirte y apoyar ahí les responde Caleb también dice el señor Perla dice tan linda la juventud hablando la palabra las palabras llenas de amor Dios y sabiduría es una estación nada más no el destino final dice Fer Caballero nos pregunta ¿qué es hacer las cosas bien? y ahí es donde nos respondía a todos y nos enseña y es el comentario que le dirigía anteriormente pero hacer bien las cosas para ir aterrizando el mensaje que tuvimos el día de hoy que agradezco cada una de las preguntas que se encontró el reto de hacer bien las cosas trae bendición para las personas quienes lo han hecho o sea no hace bendición para los demás que están afuera sino para uno mismo el reto de hacer las cosas bien nos va a enseñar no solamente excelencia nos va a enseñar disciplina nos va a enseñar infinidad de cosas así que yo creo que con lo que podría ir cerrando el programa el día de hoy es que cada uno de los que estamos llamados a hacer algo es que lo podamos hacer de la mejor manera y a través de los resultados que constantemente vayamos viendo podamos decir bueno estoy haciendo lo mismo ahora debo hacerlo hay algo puedo mejorar como decía Mili tomarse paciencia tomarse su tiempo hacer detalles y ser constantes creo que es algo que en lo personal a mí me ha costado mucho y lo decimos bastante en el programa seamos constantes con lo que estamos haciendo y es algo que me encanta de vencedores porque a través de no solamente los programas que llevamos más años haciéndolos sino que eso nos ha enseñado a poder hacer mejor las cosas nos ha enseñado a seguir trabajando como decía por ahí vencedores avanza vencedores no se detiene pero quisiera regresarle el tiempo a Mayuri creo que nos vamos a despedir del programa si tuviera algún comentario si tuviera algo que agregar me encantaría escucharlos también porque veo a todas las personas muy felices gracias gracias Luis creo que como yo siempre digo siempre tenemos algo que aprender y yo todos los días aprendo un montón de ustedes y quiero agradecerte por el tiempo que te tomaste de compartirnos esto y pues creo que aprendimos un montón no solo los que estamos acá sino también las personas que vieron el programa entonces quiero preguntarle a Sam si está por ahí qué aprendió el día de hoy o qué nos quiere compartir acerca del tema hoy Sam no sé si estás por ahí Sam que es mi co-conductor el día de hoy ahí estás pues el tema muy bonito y la verdad pues es algo muy cierto verdad que a veces cometemos errores y a ponernos el reto de hacer las cosas mejor día con día solo buenísimo muchas gracias Sam yo por ejemplo hoy aprendí que le vamos a tener orden pasión y esforzarnos mucha paciencia y ser perseverantes entonces no sé si alguien quiere añadir algo más al tema le doy el tiempo que levante su manita no nadie nadie estamos Luis vas a añadir algo más no ok entonces eso ha sido todo por el día de hoy gracias a todos por conectarse los esperamos el próximo jueves en el programa de jóvenes fue un gusto haber estado acá con ustedes y compartir y bueno nos vemos la próxima semana feliz noche Dios los bendiga adiós gracias 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 Gracias.